Solo postre. Acercó el cuchillo y se iluminó más. Aquellos ojos amarillos limón se iluminaban más mientras le acercabas el filo de la arma blanca. Solo postre, pensó. Así era. Estaba en la casa de aquella bella monja a la que me había obligado a matar. Era mi misión. No entiendo por qué acepté, pero lo hice, como si una maligna fuerza me hubiera poseído. Para la misión me dieron una daga con una nota. Solo postre. No entiendo aquel extraño mensaje vestido con una tinta roja sobre un papel medio quemado y de un color marrón claro. Aquella monja, aquel lugar, aquel cuchillo, aquella nota, aquel silencio. Todo rondaba por mi cabeza, como si de una noria se tratase. Me vino a la cabeza la amenaza del anónimo que me contrató para aquella misión. Si no la matas, te matará. Así que me armé de valor y acerqué el cuchillo aún más. Apreté esta que empezó a salir una ligera cortina de sangre rondando por su cuello y manchando aquel traje. Cuanto más apretaba, más se encendían sus ojos, como si de un fuego se tratase. Solo postre. Apreté, apreté, pero no puedo. Yo soy un ladrón, un sicario. Sentía como una fuerza superior a mí. Tal vez por el tic-tac del reloj de pared que parecía que iba a explotar. Cada vez aumentaba el sonido, aquella fuerza, hasta que de un brusco giro se desató las manos de la silla y me arrebató el cuchillo de un tirón. Y cambiaron los cuadrpiles. Me coloca en la silla y me aprieta ella con el mismo cuchillo con el que yo la apreté. Ella aprieta y aprieta. Yo estoy sangrando a borbotones, mientras en mi cabeza gira como una peonza aquella frase. Solo postre, solo prostre. Se me cierran los ojos, seguramente a causa de la pérdida de sangre. Escucho algunos ritos, pero desisto. Prefiero morir en paz.